hola soy yo de nuevo hola amigos como están todos en este momento me encuentro en un lugar bastante remoto en verdad me va a ser difícil darles mi ubicación ya que estoy relativamente en medio de la nada como pueden ver no hay nada alrededor por donde volteen a ver pues tenemos esta gran casa abandonada tiene más de 30 años abandonada lo único que pudieron decir es que espantan aquí y la verdad me dijeron que no podían decir más ya cada quien tiene supersticiones ideas distintas pues se respetó así que sin más que decir vamos a conocer la casa y el ¿Qué pasa? Este pues es un gran Porsche Como se pueden dar cuenta Con vista Hacia la nada Está genial Pues Vemos grafito urbano Fíjense esta ventana Tenía un marco de madera Aquí se ve Y los típicos Esta malla sirve para los mosquitos Vemos aquí nidos Bueno Esta es la entrada principal Vamos a iniciar Ok Aquí tenemos una gran sala amigos Veo por fuera Ramas moviéndose Y me sacan de onda Pienso que es alguien Esto Posiblemente haya sido Un medio baño Y volvemos a ver nidos No sé si sean nidos Viejos O activos Este lugar Pues alguien lo tapó Lógicamente No sé si alguien vive aquí Es probable Por eso Bueno en realidad No sé por qué lo taparon Es probable Que esta haya sido la cocina Ya que aquí tiene su barra Ahí se ve Pues que había azulejo También Es muy posible Que haya sido la cocina Aquí tenemos una gran loma De tierra No se aprecia en el video Tal vez Pero si Está extraño Que hayan bloqueado Con esto Y aquí le pusieron Un sobrepeso Bueno No entiendo Pero Pues sigamos conociéndola En verdad Se me hace muy amplia La sala Y muy bonito Se me hace bonito El diseño Acabo de ver Un murciélago O no sé qué era Pero Esta es una recámara De De esas aves Extrañas Aquí tenemos Pues Como No sé cómo decirlo Pero Es para salir al patio Bueno amigos Lo sorprendente Este lugar Es que En verdad Está en medio de la nada Aquí no hay Nadie cerca Ni vecinos Obviamente O sea que Cualquier cosa Que hagan aquí Pues Aquí se va a quedar O sea De aquí que se den cuenta Las autoridades O alguien Pues estos lugares Son peligrosos Por esa razón Incluso se pueden hacer Hasta sectas Aquí Bueno Vamos a subir Y ver Qué Nos depara Esta casa Ok amigos Pues subiendo Vemos aquí No sé si haya sido Una recámara Está muy pequeña Miren Esto Es actividad De gente Miren Hay unos Platos Un plato usado Y como una servilleta Esas de mantel Que usan para tortillas Tenemos un encendedor Este puede ser El baño principal Esta es la señal De la regadera Y el sanitario Estaba ahí Donde está tapado Con esas rocas No es muy amplio En realidad Pero la casa Si me gusta Tiene muy buen diseño Bueno No sé si esta Sea la recámara Principal ¿Qué es eso? Bueno Entonces Con estas Son tres recámaras Dos abajo Y esta Esta no creo Que sea recámara Tal vez era Una estancia O centro De entretenimiento Esta si es una recámara Bueno Bueno Por aquí Enfrente Tenemos una Gran terraza Tenemos aquí Aquí está borrado Y aquí está borrado Ya todo Pues está muy viejo Miren Se cae Pero este conejito No sé ustedes Me parece bastante Satánico O algo así Miren Miren amigos Amigo Ok Me gusta más esta para que sea la recámara Principal ya que está un poco más grande Incluso pues tiene su closet Y pues aquí vemos Un graffiti pues amigo Tu dibujo Salió en Youtube Miren amigos Esa es la capilla Vamos a bajar amigos Creo que ya Fue más que suficiente Aquí arriba La terraza me encantó La verdad me gusta el diseño De la casa Voy a salir por el patio Miren lo denso Que está todo en el patio amigos Este árbol pues Incluso ya empezó a pisar hacia arriba También hacia arriba Pero ya toca el piso Miren Toca el suelo Yo creo que vamos a pasar por ahí Por atrás la casa Se ve bien tétrica también amigos La verdad parece De esas películas De la bruja de Blade De la bruja de Blade Me llama la atención Que pues hay como huecos Aquí varios Incluso se ve como Si hubieran removido La tierra para algo Y la verdad No tendría sentido hacerlo Supongo que aquí Habían cuadros de algo O un santo Y velas Si no Pues ya saben Corríjanme En verdad Todas estas instalaciones Están especiales Para un cortometraje De terror O incluso Una película de terror Esto ha sido removido Esta tierra No sé Pues Con qué intenciones Miren amigos Yo no sé Yo no sé Si aquí solamente Sea para orar A alguien O si aquí Enterraron a alguien No lo sé Estoy seguro Que detrás De todo esto Hay una gran historia La verdad La gente No quiso decir Es supersticiosa Tal vez Miren Esta es la puerta Aquí voy a dejar Este video La verdad Me hubiera encantado Darles más Información Sobre todo Que sé Que oculta Mucha historia Esta casa Cualquier cosa Rara Que hayan visto Incluso Si saben algo Por favor Comenten Yo los leo A todos Así que Pues sin más Que decir Amigos Me despido De ustedes Y ya saben Suscríbanse al canal O pueden quedar Catatónicos Subtitulado Gracias por ver el video.